Para advertir a sus adversarios, los estegosaurios podían incrementar el flujo de sangre hacia sus placas dorsales para que adquirieran un color rojo más amenazador. El alosaurio era rápido y poderoso. Estos terribles encontronazos eran parte de la vida diaria durante el periodo jurásico. En este mundo de gigantes enseguida se ve que la supervivencia de los mamíferos dependía de su discreción. Recientemente han descubierto que los verdaderos amos del universo habían adquirido proporciones inimaginables. En 1994, en el estado de Wyoming, en el oeste americano, se descubrieron una serie de fósiles increíbles. Su tamaño inmediatamente provocó el estupor de los arqueólogos. Huesos de más de un metro de largo se desenterraron uno tras otro. Durante seis años de excavaciones, más de 40 huesos fueron exhumados. Una cantidad excepcional para un solo sitio. Más increíble incluso era el hecho de que algunos de ellos eran más grandes que un hombre. Estos restos eran indudablemente los del animal que dominaba el planeta hace 150 millones de años. Se llamaba el supersaurus. Medía 33 metros de largo y era sin duda el animal más gigantesco que alguna vez haya caminado sobre la tierra. Se estima que debe haber pesado unas 40 toneladas, aproximadamente 8 veces más que un elefante. El alosaurio, de apenas 10 metros de largo, probablemente parecía un enano al lado de semejante gigante. Ningún otro animal se podía comparar en tamaño con el supersaurus. Se cree que vivía en pequeños grupos de unos 5 ejemplares. Era herbívoro y probablemente necesitaba consumir casi 500 kilos de plantas cada día. Probablemente pasaba la mayor parte del tiempo alimentándose de plantas que podía alcanzar con su largo cuello. Su enormidad también le daba otra ventaja. Cuanto más grandes son los animales, tienden a vivir más. Según algunos investigadores, dado su tamaño, el supersaurus debió haber tenido una esperanza de vida de al menos 100 años, quizás hasta 200 años. Así, durante los más de 70 millones de años que habían pasado desde su aparición, los dinosaurios evolucionaron hasta convertirse en animales gigantescos que vivían muchos años. El supersaurus era un ejemplo del tamaño más extremo hasta el que un animal podía evolucionar. ¿Por qué la esperanza de vida de un animal se incrementa proporcionalmente a su talla? Se cree que los animales más grandes tienen ritmos cardíacos y respiratorios más lentos. Los animales más grandes hoy son los elefantes y su esperanza de vida es aproximadamente de 70 años. Un perro vive unos 12 años. Un ratoncito solo vive unos 2 años. El laolestes era del tamaño de un ratón más o menos y probablemente no vivía mucho más. Entre los dinosaurios y los mamíferos, la diferencia de tamaño venía acompañada de la correspondiente diferencia en longevidad. ¿Pero qué pudo haber precipitado el impresionante incremento en tamaño de los dinosaurios? Estudiando los problemas del mundo actual, se descubrió una pista que podría dar una respuesta a esta pregunta. Estas peculiares estructuras se instalaron en el centro de un bosque en los Estados Unidos, en el norte de Carolina. Este camión cisterna traía dióxido de carbono. Se necesita una gran cantidad. El doctor Ram Oren y su equipo de la Universidad de Duke están estudiando el impacto que un calentamiento global importante podría tener sobre la vegetación. Están haciendo una simulación de las condiciones atmosféricas que encontraremos en el futuro, exponiendo estos árboles a concentraciones más altas de dióxido de carbono y estudiando los resultados. Cuanto mayor concentración de dióxido de carbono haya en la atmósfera, más rápido harán las plantas la fotosíntesis. El ritmo al que las plantas producen el azúcar que necesitan para vivir. Así que cuanta más concentración de CO2 haya en la atmósfera, más rápido crecerán las plantas. El calentamiento global acelera el desarrollo de las plantas. Es probable que las enormes dimensiones de los dinosaurios pudieran estar ligadas a este fenómeno. De hecho, en la era de los dinosaurios, había un calentamiento global que era mucho más grande que el actual. En aquella época, la amalgama de la Tierra en superficie formaba un supercontinente conocido como Pangea. Pero esta masa empezó a romperse, causando violentas erupciones. Esta intensa actividad volcánica proyectó enormes cantidades de gas carbónico a la atmósfera. Había cinco veces más dióxido de carbono en el aire entonces de lo que hay hoy. En esta atmósfera saturada de dióxido de carbono, las plantas se desarrollaron a un ritmo espectacular, proporcionando a los dinosaurios una abundante fuente de nutrición. Pero el rápido crecimiento no era el único efecto del calentamiento global sobre la vegetación. Los investigadores querían comparar el valor nutricional de las plantas sometidas a una atmósfera rica en dióxido de carbono con las que crecen en condiciones normales. En tres meses, una diferencia clara apareció. Las hojas de las plantas cultivadas expuestas a altas concentraciones de dióxido de carbono se pusieron amarillentas. Un análisis mostró que las hojas amarillentas contenían la mitad del contenido nutritivo que las verdes. Sometidas a un calentamiento importante, el crecimiento de las plantas se incrementa rápidamente, pero su valor nutritivo disminuye en mayor grado. ¿Qué consecuencias tuvo esto para los dinosaurios? Según el doctor Kenneth Carpenter, mientras el valor nutricional de su dieta disminuía, su tamaño se incrementaba proporcionalmente. En el mesozoico, las plantas dominantes eran las coníferas y los helechos que tienen un bajo nivel nutritivo. Así pues, los mamíferos debían ingerir grandes cantidades para sobrevivir. Eso fue lo que los llevó a crecer de manera desmesurada. Las plantas están hechas en parte de materia que no se asimila, como la fibra. Para extraer suficientes elementos nutritivos de las plantas, los dinosaurios necesitaban desarrollar aparatos digestivos más grandes. El resto del cuerpo creció en proporción para ajustarse a ese tamaño. Debido al calentamiento global, el valor nutritivo de las plantas estaba descendiendo. Los dinosaurios tuvieron que seguir creciendo para poder asimilar cantidades cada vez más grandes. Este fenómeno culminó con el Supersaurus, que necesitaba una ración diaria de al menos 500 kilos de plantas para sobrevivir. Su estómago debió ser inmenso y el proceso digestivo, extremadamente lento. Pero ese no era el único factor que explicaba el excepcional crecimiento de los dinosaurios. El elefante es el mamífero terrestre más grande que existe hoy en día. Es también herbívoro. Sin embargo, el cuerpo de un elefante rara vez supera los 7 metros de largo. Incluso si disminuyes el valor nutricional de su dieta, nunca llegaría a medir ni de lejos 30 metros. Así que, ¿cuál era el secreto de las espectaculares dimensiones de los dinosaurios? Sin duda poseían algo que los mamíferos no. La clave de este misterio puede descubrirse en el centro de los huesos del Supersaurus. El doctor Dave Lovelace, un investigador del Centro de Dinosaurios de Wyoming, cortó una costilla de Supersaurus en secciones para examinar su estructura interna.